Mi nombre es Mar Jiménez de la Peña, soy radióloga del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Un radiólogo lo que hace es informar estudios de imagen para identificar la patología de los pacientes y así ayudar a otros especialistas. Bueno, informamos todo tipo de patologías, pero yo estoy más centrada en la neuroradiología y en la patología ginecológica. Vemos todo tipo de patología, desde infartos, hemorragios, tumores, enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, Parkinson. Es fundamental ya el papel de radiólogo como servicio central porque ya prácticamente no se hace ningún diagnóstico sin el apoyo de una técnica de imagen, tanto de cara a una cirugía como de cara a una patología médica. Además, como ha avanzado tanto la neuroradiología en los últimos años, hacemos una media de unos 200 estudios diarios, entre resonancias y escáner, y vienen de todas las especialidades. El médico especialista nos hace una petición y nos dice un diagnóstico de sospecha. Y nosotros, en función de ese diagnóstico, decidimos qué prueba es la más conveniente para realizar, que normalmente ya la hemos acordado con el médico o cirujano previamente. Pues la verdad es que cuando empecé no tenía muy claro qué quería hacer. Me gustaba la radiología porque la radiología es como la medicina interna pero en imágenes, básicamente. Entonces, no me gustaba ninguna zona muy en concreto. Luego ya con los años siempre te especializas en algo porque es generalmente lo que más conoces. Y la imagen y la informática siempre me ha gustado y me ha atraído. Entonces, era algo que combinaba las dos cosas. Lo bueno de este hospital es que nosotros nos conocemos todos. Nos conocemos todos los servicios. Entonces, siempre buscamos lo mejor para cada paciente. Y de hecho, la atención es como muy individualizada para cada paciente. O sea, hay unas normas, pero luego cada paciente se trata de forma individual. Y gracias a esa interrelación que tenemos entre los servicios es como se mejora muchísimo el diagnóstico. Y por eso yo creo que es una de las claves del éxito de este hospital, que tenemos muchísima relación entre todos los servicios. El departamento de diagnóstico por imagen, para mí, más que compañeros, son familia. Es mi familia radiológica, es mi segunda familia. Hay mucho apoyo y hay mucho compañerismo. Entonces, eso para mí es fundamental para trabajar. Y con respecto a los otros servicios, pues es que nos conocemos mucho desde hace mucho tiempo. Trabajamos con mucha confianza, nos fiamos mucho unos de otros e intentamos siempre ayudarnos. Y a nivel de grupo, lo que te ofrece Quiro en Salud es avanzar, porque te permite adquirir la tecnología, en nuestro caso, que nos es necesaria para avanzar. Si no, nos quedaríamos obsoletos. Y nosotros, cada año, nos vamos renovando. De hecho, el año pasado se adquirió una resonancia de última generación, en las que ahora hay otras, me parece, en España, pero el año pasado no había ninguna. Y que te permite, lógicamente, hacer estudios mejores, favorecer, lógicamente, el diagnóstico de cara a los pacientes y te permite investigar, que eso es algo también muy útil y que va paralelo a una buena praxis, ¿no? A una buena realización de la sanidad. Y eso es de lo mejor para mí que tiene el grupo Quiro en Salud.